Nos encontramos en esta tarde aquí en la EP número 2, estamos con Ceci, con Sonia, con Carmen. ¿Qué nos van a contar? Bueno, de algo muy importante que se viene para la institución educativa y en este caso con el apoyo, sí, de la Biblioteca Popular Lucy Forza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Sí, como vos bien decís, este año nuestra escuela, la escuela número 2, cumple 145 años de vida y siempre tratamos de hacer algún acto o recordar algo de historia o invitar a gente que ha pasado por la escuela. Siempre tratamos de acercar a la gente que fue parte durante tantos años de esta linda institución que aclaro también que es la primera escuela pública de salto. Entonces, bueno, es una manera de acercarnos a toda esa gente que por ahí no quiere venir porque piensa que molesta de alguna manera y tiene muchas ganas de acercarse a la escuela, de ver cómo está ahora. Entonces, esto es una manera de acercarnos, de llegar a esa gente que tal vez quiere venir y no se anima. En esta ocasión, como vos bien dijiste, nos unimos con la gente de la Biblioteca de Lucy Forza que con mucho gusto nos unimos para hacer esto, que bueno, ahora Sonia les va a contar un poquito de qué se trata. Excelente. Bueno, Sonia, sabemos que la biblioteca es siempre presente, eso es muy importante. Y esto, ¿qué van a hacer con la escuela? Bueno, quiero que nos cuentes específicamente de qué se trata. Bueno, buenos días. Sí, nosotros siempre hacemos algo social, con alguna institución nos unimos. En esta oportunidad, al cumplir la escuela año, nos pareció que teníamos que acercarnos a la escuela número dos, que no habíamos hecho nada en forma conjunta. Siempre trabajamos mucho con los jardines, pero bueno, este año elegimos esta escuela. Y bueno, lo que se nos ocurrió, un concurso literario. El concurso literario va a ser la escuela que habitamos, ese es el nombre que va a tener. Y bueno, va a extenderse primero al cuarto y quinto grado de la escuela. Van a participar los chicos de la escuela. Y se va a extender a ex-alumnos y ex-docentes jubiladas de la escuela. Va a tener unas bases que después las vamos a pasar por las redes y demás. Y lo que sí va a ser una entrega al 30 de septiembre. Eso te iba a preguntar, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para presentar? El 30 de septiembre. Y se van a poder hacer las entregas. Ahora después vamos a explicar cómo son, que si son relatos, cuentos. Pero la entrega es hasta el 30 de septiembre y se pueden entregar en la escuela número dos, pidiendo por la bibliotecaria o a secretaría. Y a la biblioteca Popular Luz y Fuerza, Avenida Dardola False, 327. El horario de la biblioteca es de 9 a 13 horas. Excelente. Bueno, contanos, Ceci, sobre esto, ¿no? Sobre qué tipo de literatura tiene que presentar. Mirá, Las Bases vino muy gentilmente una ex-alumna de la escuela, que con mucho agrado volvió a su escuela, que es Sofía Di Virgilio. Así que quiero agradecerle en nombre de todas que se acercó, tomó su tiempo para venir y ella nos armó Las Bases. Entonces, como dijo Sonia, se llama La Escuela que Habitamos. El eje es eso, la escuela de hoy y de ayer. Recordar el pasado y el presente de la escuela, su edificio, su historia, docentes que la conformaron, los vínculos que se tejieron entre sus paredes, las marcas que esta dejó en los autores. Bueno, de... Mirá, pueden ser anécdotas, memorias o relatos autobiográficos. O sea, experiencias y anécdotas que se acuerden de que hayan sucedido en los años que ellos han venido a esta escuela, siendo alumnos, siendo docentes. Esa es la idea. Por los grupos de difusión, más allá de las redes, como dijo Sonia, que está muy bueno, vamos a difundir desde la escuela, por los grupos de WhatsApp, por el Facebook de la escuela, porque hay muchos papás que fueron alumnos de esta escuela, o abuelos también, así que para que llegue a la más cantidad de gente posible. Lo que podemos decir es, el texto deberá tener una extensión máxima de dos carillas, letra Arial 12, interlineado 1.5. La hoja tamaño A4, tiene que estar impresa, así que acá los chicos también... Y un seudónimo. Sí, y un seudónimo. Y los chicos también van a experimentar el tema de la compu, también decíamos. Sí, también. Así que... Van a incorporar. Van a incorporar algo también de la... Sí, sí, sí. Y es importante el seudónimo porque no queremos que los jueces, que van a ser Sofi, y también Nico Perak también me dijo que también alumnos de esta escuela van a ser los jurados. Para que con un seudónimo, entonces, no queda duda de que ellos no sepan quién es el que escribió. Que no haya cómodo. No habría cómodo, exactamente, exactamente. O amistad, que a veces nos conocemos y a veces... Por eso, por eso más. Y bueno, como dijimos que se entrega el 30 de septiembre, vamos a conocer los ganadores en la semana del 16 al 20 de octubre. Después vamos a ver cómo nos acomodamos a la fecha. Pero va a ser en esa semana, que es la semana de la familia. Es la semana del día de la familia. Entonces, siempre en la escuela festejamos, celebramos la familia, haciendo actividades con la familia. Entonces dijimos, en esa semanita vamos a ver qué día tomamos para hacer entrega de los premios. Así que eso después lo vamos a informar. Me encanta porque es participativo, pero también es competitivo. Es para los chicos, va a ser competitivo. O sea, más allá, a ver... Sí, o sea, todos los ratos van a estar geniales porque es parte de la vida de cada uno y creo que todo es válido. El tema que, bueno, tiene que haber como un incentivo, un premio para un trabajo que se destaque, o es simplemente eso. Todos van a estar, obviamente, que es más que lindo porque es historia de vida y todas las historias de vida son lindas. Y más cuando hay recuerdos de una escuela que yo siempre digo, cuando hablo con los chicos de esta escuela, que les contamos la historia para que se sientan parte, para que se sientan que ellos son parte de esta institución. Y yo siempre les digo, esta escuela va a ser parte de su vida porque en sus recuerdos vamos a estar siempre. Entonces, siempre va a quedar algo para contar. Así que todos los ratos van a estar hermosos, pero bueno, es darle, digamos, algo distinto, una distinción a algún relato que se destaque. Nada más que eso, nada más que eso. La biblioteca lo que quiere siempre, como nuestro lema, leer es vivir. Siempre fomentando la lectura. Lo que más nosotros queremos desde la biblioteca popular. Bueno, la verdad que me encanta, me encanta esta fusión que hacen, ¿no? Digo, la biblioteca, las escuelas, qué lindo. Y sobre todo esto de los relatos va a tener algo, pensaban mientras ustedes hablaban, algo interesante que va a haber una época donde no hubo redes sociales, donde no hubo internet, en el medio sí, ¿no? Una generación que, por ejemplo, tuvo desde cassette, CD, VHS, hasta un pendrive. No, digo, y va a haber una generación que no tuvo absolutamente nada de eso. Entonces va a estar interesante. Va a estar muy bueno por eso, como decís vos, porque la escuela fue cambiando como todo, y la penitencia, ¿viste? La campana, debajo del reloj. Me hagas acordar. Que te cuenta Next Salud 1, bueno, ya eso no existe. O sea que va a estar muy bueno eso que decís, es verdad. Porque se van a ver las distintas épocas. Y bueno, yo como bibliotecaria de la escuela quiero agradecer a la gente de la Biblioteca de Luz y Fuerza que se hacen acercado. Y me encanta que las bibliotecas se abran a la comunidad, que se den a conocer, que llamen a la gente a participar, porque una biblioteca va más allá del... O sea, tiene que salir a la comunidad. La gente tiene que saber la función que cumplimos, que es muy importante. Así que me encanta que estemos juntos en esto. Y bueno, ojalá que sea un éxito la convocatoria. Bueno, lo va a ser, lo va a ser. ¿Cómo que no? ¿Va a ser un éxito? Creo que va a haber mucha gente además que se va a acoplar a esto. Sí, le va a gustar, le va a gustar. Las docentes van ahí al pie del cañón, seguro van a estar todas. Van a despuntar un poco el vicio. Sí. Yo la, bueno, invito a la comunidad de la escuela número 2, que ya sé que es muy grande. Y como no es un cuento, no es algo que tiene que tener, digamos, un formato que hay que respetar. Eso es un relato, una anécdota, es algo más simple. Entonces creo que eso también invita a que la gente se anime más a participar. Así que anímense, que acá los esperamos. Los esperamos. Con las entregas al 30 de septiembre. Perfecto. Felicitaciones, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar.